www.achiras.net.es, el portal de Girón. Este es el proceso de socialización que reforce el expediente absolutamente tanto en los archivos de planificación como en los archivos de secretaría. En ese proceso pues no es una planificación de un escritorio, obviamente, al ser una planificación mal hecha y dada desde un escritorio, no respondería a las verdaderas necesidades de la población. Si yo estuviésemos yendo a intervenir en calles, a lo mejor que ni siquiera requieran estos trabajos que queremos de socializar. Yo les estoy rodando la información para que entiendan que no son planificaciones dadas desde un escritorio. Todo lo que aquí se les ha dicho existe el respaldo, no es cierto, tanto en físico como el respaldo digital de todas las presentaciones técnicas que se les dio a conocer a la población en cada uno de estos espacios de información que nosotros hemos generado. Obviamente, señor alcalde, si es que hay inquietudes desde el punto de vista de que debe ser socializado de manera directa, no sé si hay alguna normativa constitucional a través del portal en donde estipule eso, porque de así serlo, prácticamente la ordenanza puede ser incluso reformada para que se contemple que a los beneficiarios directos se les tiene que preguntar el tema de realizar o no una obra. Todo es susceptible de cambio, las ordenanzas no son fijas. Se requiere un crédito o un monto estimado de 1.087.251,80. Esto es para las regeneraciones de las calles 3 de noviembre, de la calle Leopoldo Peñerrera, para la calle Luis Monsalve Pozo, y para el mejoramiento o la regeneración del parque infantil. Los factores que se consideró también por el crédito son la tasa de interés, el plazo, la posibilidad de obtener financiamiento no reembolsable. Pero la estación económica de este año nos hace que hayamos tenido una reducción importante, como ustedes escuchan, sobre los 300 mil dólares. Entonces eso no nos permite tener fondos propios para hacer. Yo desde que tengo 30 años de ahí nunca he llegado a preguntar a nadie del municipio si es que van a arreglar o no van a arreglar a bien. Muchas de las personas, como les dije, no entendieron ni papa de lo que se proyectó en el Infocus, me disculpo. Las personas que vinieron acá es queriendo saber, personas de la tercera edad, como mi mamá, si es que la obra va, si es que la obra va a tener una rebaja. Lo que hicieron limpiamente, con honestidad y como tiene que ser. Y al menos mientras yo esté aquí, señores, les diré que se librarán las cosas así. Y mientras el señor alcalde me tenga a su disposición y el trabajo de él, yo veo que es igual. De la misma forma, por eso estamos transparentando y no tenemos nada que ocultar. Hay algunas cosas, y quiero darle la razón al señor Ordóñez en este proceso. La única razón que le voy a dar es que hay 2.700 sacos de cemento sobre el aeropuerto Peñadera porque esa obra es completamente, todos pavimentos rígidos. Pero yo no sé de dónde puede sacar los 1.700 quintales de cemento para una obra que es ya adoquinada en la 3 de noviembre y lo vimos a reposo. Me dijeron que el volumen está exagerado, que hay corrupción. Prácticamente yo no sé qué revisé, pero yo revisé que todo estaba bien. Para aclararles toda la situación, es un proyecto, realmente son varios rubros y como dicen, se repiten y estoy completamente de acuerdo. Pero lo que no dicen es que los rubros que se repiten es que se dividen en capítulos. Esas son las excavaciones que, eso es lo que no se entiende y se está mal informando. Les pido, por favor, antes de que se dé esta mala información, que se enteren bien por qué se repiten los rubros. Lo lindo fuera que no nos cueste nada una obra que nos haga. Pero eso solamente se podrá hacer en dos momentos. Uno, cuando tengamos recursos no reembolsables, es decir, regalías. Regalías. Por ejemplo, si aquí tuviéramos gas, oro, petróleo, téngalo por seguro que no estaríamos en este problema, nos darían gratuitamente todas las obras. Y no es solo 100 mil, son millones.